5 las chivas obligadas, dice Guadalajara que por gusto y le agradecemos muchísimo. Conoce un partido también muy poco digerible, Ramón, muy pocas ocasiones, hay que rascar y los editores realmente trabajando en montón para encontrar buenas opciones. Pero habrá que decir, de acuerdo a las circunstancias de cómo llegaban los dos equipos, me parece que Guadalajara no lo hace tan mal, juega bien, le compite, tiene sus oportunidades, Nahuel Bumán creo que también fue factor en algunas intervenciones, y hay una jugada como esta de Michael Pérez que parecía más penal que la de Valencia. De acuerdo contigo, aquí hay un poco sobre Guiñaki, luego compensa acá, la que se perdió de Valencia es imperdonable. Imperdonable, los 45 minutos mejores de Chivas, yo creo que en el torneo, va y aprieta en zona alta a Tigres y se le incita y es donde Tigres empieza a tirar balones y donde se encuentra para empezar a armar, no le alcanza a Chivas y muy doloroso que casi, casi está fuera de la tigrilla, ¿no? Ya es uno de los peores campeones de la historia.